Alcaldía de Esmeraldas 17 personas de los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas culminarán este jueves 23 de junio los talleres de primeros auxilios organizado por el municipio de Esmeraldas a través de la unidad de amparo social La colocación de sueros, inyecciones, toma de presión y curaciones de heridas son parte de los conocimientos adquiridos por los participantes A veces se puede salvar a un niño o a una persona dando un poco con las instrucciones que uno recibe diariamente aquí con un buen médico, un buen médico cubano que es otro rinolaringólogo que está preparado para eso La gente está muy agradecida que en poco tiempo ellos han captado y han aprendido bastante Clara Moreno es una de ellas Indica estar preparada para atender a cualquier persona que lo requiera Lo aprendido durante este tiempo gracias a los médicos de la unidad de amparo social es muy productiva para su vida profesional indicó doña Clarita Es una cosa muy buena preparada a las personas porque a veces no es falta por la economía sino por la falta de conocimiento Por su parte, Ana Probaño, otra de las participantes mostró su satisfacción y agradecimiento por lo aprendido Ahora podré poner sueros e inyecciones a familiares y amigos así como también generar recursos económicos expresó la alumna Los barrios de acá, las personas tenemos que ver y agradecer esta labor y que no dejen de seguir instruyéndonos con otros de pronto seguir con otros cursos Juntos construimos una Esmeraldas al mundo Alcaldía de Esmeraldas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!